Habitualmente las personas se resisten a hablar de la gestión emocional o de la regulación emocional porque lo asocian con represión o con control, nada más lejos de la realidad. Un paciente expresó muy bien esta sensación cuando se describió a sí mismo como un coche deportivo descapotable, o sea, sin cabeza. El coche era un deportivo muy vistoso, con unas ruedas donde estaba escrita la palabra ira, la movía la ira, de color rojo, pero curiosamente se dejó de pintar o de dibujar el volante en la dirección y cuando se le preguntó si tenía frenos, dijo que tampoco. O sea, que era un coche todo emoción, pero sin dirección, sin frenos y sin cabeza. Un coche no deja de ser potente por el hecho de que tenga dirección y frenos, porque lo que hace posible conducir un coche, incluso participar en unas carreras de competición, es precisamente ese conjunto de dominio entre potencia y regulación. Bueno, pues lo mismo podemos decir de las emociones. Las emociones son un motor, es un motor que se pone en marcha en situaciones de, como hemos comentado al hablar de las emociones básicas, en situaciones, por ejemplo, de peligro o en situaciones de pérdida. Se pone en marcha para hacer frente a estas situaciones y no siempre su expresión inmediata y descontrolada es aquello que más le favorece a la persona, precisamente porque esas emociones se desencadenan en un contexto social. O sea, que una vez que se ha producido la reacción emocional, ¿qué hemos de hacer con ella? ¿Hemos de dejar que se exprese de manera directa, tal cual, sin ninguna modulación, sin ninguna regulación? Dependerá del momento. Naturalmente, si alguien sufre una gran pérdida momentánea, será lógico que rompa a llorar. O si a alguien le atacan, será lógico que se defienda con uñas y dientes. Y si a alguien se le presenta algún peligro inminente, será lógico que se ponga a gritar para pedir auxilio o que se ponga a correr. Pero cuando una emoción va más allá de su reacción inmediata, contextual, entonces puede volverse problemática. Por ejemplo, la ira es un sentimiento derivado de la emoción, que es la rabia, que muchas veces se prolonga más allá de la situación que la ha causado. O cuando una persona está ansiosa, sin ningún peligro presente, pero imaginario, o recordado, o anticipado, esa sensación de miedo, de ansiedad, es disfuncional porque no responde a la situación real. Pero precisamente sobre esta característica de las emociones humanas, que pueden ir mucho más allá de la situación concreta, contextual, se basa todo el tema de la psicopatología, que son los trastornos emocionales. Pensemos que una cebra, si se ve amenazada por un león, se pone a correr y en el momento en que se ha escapado del león, se tranquiliza y vuelve a pasear tranquilamente al lado del río. En cambio, los seres humanos somos muchas veces capaces de continuar manteniendo esa activación emocional más allá de la situación donde se ha producido. Por eso, por ejemplo, se dice que la venganza se sirve fría, porque ya pasó, pero es como si todavía estuviera presente ahí la amenaza. Por tanto, regular o gestionar las emociones tiene que ver con la prevención, la educación y la terapia emocional, que son las condiciones imprescindibles para la salud mental.